Buen día estudiantes de séptimo, hoy vamos a realizar un hexágono de colores primarios, secundarios e intermedios, que es lo que hemos visto en clase, pero para poder realizarlo les voy a dar las indicaciones de cómo trazar el formato. Entonces vamos a comenzar por utilizar un octavo de cartulina o en su defecto de durex, preferiblemente blanco el formato, eso ya lo saben, y vamos a trazar una margen, como están viendo aquí en pantalla, de un centímetro en todos sus laterales. El formato que están viendo en pantalla es proporcional a la medida que les estoy pidiendo, así que las medidas van a ser exactas. Luego de trazar la margen lo que vamos a hacer es comenzar a tomar unas medidas de referencia. Entonces yo lo voy a hacer aquí en el programa, pero pues ustedes van a utilizar una regla. Lo primero que vamos a hacer es que desde la margen vamos a medir 6.5, les voy a poner la medida acá, 6.5 centímetros en un lado, y van a medir 6.5 centímetros del otro. Entonces acá les pongo también la medida, 6.5 centímetros, ¿listo? Cuando ya hayan hecho eso, de medir los 6.5 centímetros de un lado y del otro, yo lo tengo acá como un cuadradito, pero ustedes solamente den una marca, van a trazar una línea recta que cruce esa marquita que hicieron. Entonces yo les voy a mostrar acá, voy a sacar esta línea aquí, a lo largo, y si ustedes miden de acá a acá, trazan la línea recta, voy a poner esta misma medida aquí a este costado, para que tengamos la referencia. Todo esto lo van a hacer con líneas supremamente suaves, no van a trazar líneas con demasiada fuerza, porque si no el formato se les va a marcar demasiado, y cuando pinten, porque la idea es que pinten, pues les van a quedar los surcos. Después de que ya han hecho esto, voy a quitar acá estas marcas, vamos a tomar otra medida, entonces van a medir sobre la línea que ya hicieron, van a medir 1.7 centímetros. Entonces voy a ponerles acá la medida, 1.7 centímetros. Voy a verificar que esa sea la medida, de hecho no es. Voy a subir un poquito acá. Hasta el nudo. Ok. Y esto realmente miden así, 1.7. Ok. Entonces van a medir 1.7 de arriba hacia abajo sobre la línea recta que trazar, 1.7 sobre la otra línea. Voy a subirlo un poquito más para que me quede bien. Y van a hacer esa misma medida, acá en el costado de abajo. Cuando ya tengan esas medidas de referencia, lo único que van a hacer es trazar directamente el octágono, el hexágono, perdón. Ah, bueno, pero nos falta la línea central. Entonces van a hacer una línea que cruce el centro verticalmente de nuestro formato. ¿Listo? Entonces, para que les quede claridad, a partir de la margen van a medir 6.5 centímetros de esta esquina donde está el curador hasta esta línea que yo tengo acá, de aquí a acá y 6.5 centímetros. Van a hacer exactamente lo mismo a este costado. Entonces miden 6.5 centímetros desde la margen hacia adentro para armar estas dos líneas rectas que les voy a poner en rojo por si acaso para que no queden dudas. Después, allá en el centro, ustedes ya saben que para allá en el centro simplemente trazan un par de diagonales de lado a lado. Entonces, trazan acá un par de diagonales de esta manera y trazan una línea recta vertical que cruce por el centro del formato. ¿Listo? Voy a borrar estas líneas para que no haya ningún tipo de confusión. Y a partir de acá, con estas medidas de referencia que tenemos, lo que vamos a hacer es comenzar a trazar el hexágono. Entonces, voy a comenzar a trazar las líneas en todos los costados, en todos esos puntos de referencia que marcamos, de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, ya tenemos un hexágono hecho. Entonces, lo que yo voy a hacer es comenzar a eliminar todas estas líneas. En su caso, ustedes van a usar un borrador. ¿Listo? Y ya tendríamos nuestro hexágono hecho. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir el hexágono en partes, en triángulos básicamente, de manera que podamos comenzar a aplicar el color después. Entonces, yo acá, lo que voy a hacer es trazar una línea de aquí hasta acá. Después voy a trazar una línea de acá hasta acá. Otra línea de aquí hasta acá. Esos son puntos de referencia. O sea, básicamente es unir todas las esquinas. Cuando ya tenemos esto hecho de esta manera. Ah, perdón. Me faltó una línea de aquí a acá. Y otra línea de acá hasta acá. Listo. Cuando ya tenemos esto hecho, que si ustedes se dan cuenta, se forma una estrella de seis picos por los triángulos. El triángulo normal y el triángulo invertido que se generó. Lo que vamos a hacer es trazar una línea que cruce acá por las mitades. ¿Listo? Y vamos a trazar un triángulo. Más bien una línea recta de este punto a este punto. Y otra línea recta de este punto a este punto. ¿Listo? Ahí tendríamos el hexágono completamente hecho. Lo que vamos a hacer después es comenzar a aplicar la pintura. Yo voy a marcar acá para que ustedes tengan claridad con respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, hexágono de colores primarios, secundarios e intermedios. ¿Listo? Lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan leer. Bien centrado. Y listo. Ok. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Pues vamos a comenzar a aplicar la pintura. En el caso de este ejercicio, lo que hacemos es básicamente lo mismo que hicimos cuando desarrollamos el círculo cromático y la rueda triádica. Es decir, vamos a comenzar a desarrollar mezclas partiendo de los espacios entre los colores que están más cerca. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá este triángulo que ustedes están viendo en pantalla y le voy a aplicar amarillo. Después voy a coger este triangulito de aquí arriba y voy a aplicar azul. Después voy a coger el triangulito que está aquí abajo y le voy a aplicar rojo. Entonces, hasta ahí lo que tenemos son nuestros colores primarios. Amarillo primario, azul primario y rojo primario. Lo que vamos a hacer ahora a partir de los primarios, que son estos, es que vamos a obtener los secundarios. Ustedes ya saben que los secundarios son una mezcla entre dos colores primarios, en este caso en cantidades exactamente iguales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el amarillo. Les voy a poner un círculo en rojo para que lo vean bien claramente. En rojo la línea. Y acá tenemos el azul. Entonces, lo que vamos a hacer es coger 50% de este azul, 50% de este amarillo y vamos a poner lo que nos dé, que va a ser un verde, aquí en este triangulito de acá. Entonces, yo voy a coger mi triángulo. Voy a mezclar. Y me va a dar verde. ¿Listo? Eso mismo vamos a hacer con el resto de los colores. Entonces, tenemos azul primario el 50%, rojo primario el 50%, eso nos va a dar el color secundario, el que nosotros denominamos violeta. ¿Listo? Por último, tenemos amarillo primario el 50% y rojo primario el 50%. Y en este caso la mezcla nos va a dar naranja. Entonces, acá lo que tenemos son mezclas de color primario y secundario. ¿Qué debemos hacer? Comenzar a obtener los colores que son secundarios y los intermedios. Entonces, perdón, solamente los intermedios. ¿Qué hacemos? Comenzamos a hacer mezclas al 50% de los colores que tenemos al lado y al lado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos naranja y tenemos amarillo. ¿Cierto? Al 50% esto nos va a dar amarillo-naranja. Entonces, yo voy a coger acá mi amarillo y voy a poner un color que sea parecido al amarillo-naranja. Digamos este. Puede que la mezcla no les dé exactamente el color que yo estoy poniendo en pantalla, pero pues, yo estoy usando un programa y no puedo hacer las mezclas acá directamente sin tener las referencias de color. ¿Listo? Tenemos aquí amarillo y verde, que al 50% de ambos, ustedes ya saben que nos va a dar un amarillo-verdoso. Entonces, yo voy a poner acá amarillo-verdoso. ¿Listo? Verde más azul al 50%. Ustedes también ya lo saben porque ya lo hicieron en el círculo cromático. Esto nos va a dar un azul-verdoso. Vamos a poner este color, aunque realmente no es muy azul. Voy a tratar de cambiarlo un poquito. Un azul-verdoso es más parecido tal vez a esto. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con el azul y el violeta, el violeta y el rojo, el rojo y el naranja. Lo que vamos a hacer aquí internamente es comenzar a hacer las mezclas de estos colores. Entonces, vamos a aplicar exactamente lo mismo que ya hicimos en los ejercicios anteriores. Y aquí aplicaremos las mezclas al 50% de estos colores. Espero que les haya quedado claro. Si no les quedó claro, me pueden escribir a través del blog en la parte de los comentarios. Recuerden que el blog que nosotros estamos manejando es este. Voy a abrirlo aquí para que ustedes lo vean más claramente. Y acá en la pestaña de séptimo es donde ustedes van a encontrar tanto los talleres publicados como los ejercicios y las ayudas visuales que necesiten para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, miren, la última publicación acá en séptimo es la del círculo cromático que estuvimos desarrollando en clase. Y en un momento voy a montar el ejercicio que se llama Semana 1, Taller de Flexibilización Arteza Alejandra Costa VII. Pero pues realmente es el paso a paso del hexágono de colores primarios, secundarios e intermedios que yo les estoy en este momento grabando. Cualquier inquietud, por favor, me la comunican a través del blog. Aquí aparece una sección de comentarios. Entonces ustedes pueden escribirme y yo trataré de estar lo más pendiente posible para poder responderles. Quedo atenta y espero que puedan desarrollar su ejercicio de la mejor forma.